¡Suscríbete al canal! ¡No inventes! Desde que estábamos muy chiquititos, conocemos estas pinturas. Y siempre terminábamos como de colores, ¿no? Y a quienes se imaginan cómo se hacen. ¡No! Pues averigüémoslo en... ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No inventes! ¡No inventes! Son ideales para llenar el mundo de color. Y es que son mega fáciles de usar, solo hay que agregarles un poco de agua. Son las divertidas... ¡Acuarelas! Ya quiero saber cómo se hacen. Yo también, yo quiero una rosa, una morada, una azul, de todas. Sí, están padrísimas. Las acuarelas son pinturas que fácilmente se diluyen en agua. Y como no tienen una base tóxica, son ideales para que los niños de todas las edades las usen y se acerquen al mundo del color. Existen dos tipos de acuarelas, las prensadas y las de base cera. Pero hoy vamos a ver el proceso de las dos, así que hay que apurarnos. ¿Con cuál empezamos, Alicia? Con esas, ¿va? Va. Va. Para fabricar las acuarelas prensadas, lo primero que se hace es preparar una mezcla con ingredientes ultra secretos, con los que se formará la base de la pintura. Luego, a la mezcla se le agrega el pigmento, que es el encargado de darle color, liserina y aglutinante, que hacen que todos los ingredientes se unan perfectamente y todo se mezcla muy bien. El siguiente paso es el secado. Y agárrate, porque este proceso tarda 18 horas. ¡No inventes! Aquí ya tenemos nuestra pintura, aunque todavía no terminamos. Y es que la pintura se muele de nuevo hasta que queda extra finita. Entonces pasa al troquelador, que es la máquina encargada de compactar la pintura y darle la forma de tableta que todos conocemos. Y agárrate, porque esta maquinita tiene una fuerza de 24 toneladas. Algo así como el peso de tres elefantes adultos. ¡No inventes! Ahora sí, las acuarelas prensadas ya están listas para hacerles pruebas de resistencia y color. Para asegurarse de que estén perfectas y todos podamos pintar con ellas. Este proceso estuvo padre, ¿no? Sí, y ahora vamos a ver cómo se hacen las acuarelas con base cera. ¡Vá, me late! ¡Vente, Memo! Esta es una base especial llamada cera. Y con ella crearemos nuestras coloridas acuarelas. Desde que se fabrican las bases, se les agrega el color. Así hay ceras verdes, rojas, amarillas... Bueno, de todos los colores que quieras. ¡Checa! Lo primero es fundir las ceras en ollas como estas, que en el interior tienen una temperatura de 80 grados centígrados. ¡No inventes! Luego, cuando las ceras ya están líquidas, se vacían en estas jarras para transportarlas al área de inyección. ¡Memo, Memo! Tenemos un súper problemón. No tenemos moldes para las acuarelas. ¡Cálmate, Alicia! ¡Aquí mismo se fabrica! ¡Perfecto! Pues entonces, ¡a hacerlo! Para crear los moldes de las acuarelas, una enorme placa de plástico PVC se mete en potentes hornos que se encargan de hacerla mega suavecita. Entonces, el PVC pasa a una troqueladora, que es lo que le da la forma al molde. Luego, una cortadora separa los moldes y los deja listos para usarse. ¡Ahora sí! Con estos moldes podemos seguir fabricando las acuarelas. ¿Qué tal me quedaron, eh? Muy bien, eh. Todo un experto. ¡Claro! ¡Mira! ¡Súper bien, eh! A los moldes se les ponen unas gotitas de pegamento para fijar las acuarelas. Y entonces pasan por los inyectores, que son estos cilindros que funcionan como jeringas mega exactas. Ellos se encargan de vaciar la cantidad exacta de pintura dentro de cada molde. Y cuando los moldes ya tienen pinturas de todos los colores, pasan a un túnel de enfriamiento, donde se endurecen las acuarelas, dejándolas como nosotras las conocemos. ¡Y checa esto! En un solo día se fabrican 7500 acuarelas. O sea que en un año se producen más de 2.737.500 pinturas de acuarelas. ¡No inventes! Y con todas ellas, millones y millones de niños de todo el país crearán espectaculares obras de arte. Como ves, hacer acuarelas es muy interesante. Aunque la verdad, yo prefiero pintar con ellas. Estoy de acuerdo contigo. Nosotros somos Memo y Alicia, reportando desde Pelican, México, en el estado de Puebla, para... ¡Disney Club! ¡Oye, si pintamos a Nemo Memo! ¡Ay, Alicia!